¿Eres parte del problema o eres parte de la solución? Tras un año en el que el pedido desde parte de la clase política es buscar la destitución del presidente Pedro Castillo, tenemos al frente, es decir, en el Congreso, a parte de la oposición que busca destituir al presidente Castillo y al momento de unir esfuerzos, fracasa de modo estrepitoso. Hay cuatro listas multipartidarias, creadas con un solo fin. Formar parte de la próxima mesa directiva del Congreso. La lista 1 la encabeza Lady Camonés de Alianza para el Progreso. Actualmente ella forma parte de la mesa directiva presidida por Mari Carmen Alba. Para lograr reemplazarla, tendrá que convencer a los que la consideran parte del continuismo. La acompaña Marta Moyano de Fuerza Popular, Digna Calle de Podemos Perú y Wilmar Elera de Somos Perú. La lista 2 está dirigida por el hermano de César Acuña, Héctor Acuña de Cambio Democrático. Lo acompañan nada menos que congresistas del oficialismo y aliados al gobierno. José María Valcázar de Perú Bicentenario, Ruth Luque de Cambio Democrático y Roberto Camiche de Perú Democrático. La lista 3 está compuesta por bancadas de derecha e izquierda extrema, que sumaron fuerzas para lograr un solo propósito, tomar las riendas del Congreso. Estas alianzas no son novedosas. Ya se habían unido para bajarse a la SUNEDU e ir contra la reforma universitaria. Ahora marcan un nuevo hito al presentar a Estras Medina de Renovación Popular como candidato a presidente del Parlamento. Medina, de ideales ultraconservadores, considera que el enfoque de género homosexualiza a los estudiantes y cree que Dios castigó a Chile con un terremoto por aprobar la ideología de género. En el país de Chile, ellos legalizaron el matrimonio gay hace un año atrás. Va contra lo natural. ¿Y qué le ha pasado a Chile? Y tuvo un terremoto. Lo acompaña Gualdemar Serrón de Perú Libre, hermano de Vladimir Serrón, cuyo entorno era constantemente atacado por Renovación Popular y que lo tildaba de comunista y de tener un vínculo con Sendero Luminoso. En esta lista también está Ilish López de Acción Popular y Cati Ugarte de Perú Libre. Sin duda, esta lista no fue respaldada por Rafael López Saliaga, líder de Renovación Popular, quien le ha exigido públicamente a Estras Medina que renuncie a su bancada. La cuarta lista representa a la derecha. Está dirigida por el nuevo jale de Renovación Popular Gladys Echaís. Se considera la puerta a la salvación y la única capaz de fortalecer el Congreso. A diferencia de Estras Medina, ella sí tiene el respaldo de Renovación Popular. La acompaña Adriana Tudela de Avanza País, José Cueto de Renovación Popular y Alejandro Cabero de Avanza País. Fuerza Popular tomó su distancia en esta lista y se bocea un divorcio político con Renovación Popular y Avanza País porque la fujimorista Marta Moyano forma parte de la lista de Lady Camonés de Alianza para el Progreso, bancada que habría tenido acercamientos con el gobierno. Curiosamente, tres de los cuatro candidatos a presidentes de la mesa directiva del Congreso fueron originalmente parte de Alianza para el Progreso, partido de César Acuña. Hablamos de Lady Camonés, quien sigue en la agrupación. El hermano de César Acuña, Héctor Acuña, quien renunció hace una semana porque no evaluaron su candidatura a la presidencia del Congreso. Lo mismo sucedió con Gladys Echaís, quien dijo que por razones de conciencia tomó su distancia de la bancada de César Acuña. De disgusto para unos y gusto para otros, las listas ya están conformadas y la ganadora será proclamada este martes. Quien tomará la aposta de la mesa directiva que dirige Mari Carmen Alba deberá obtener mínimo 66 votos. El triunfo depende de los consensos y su poder de convencimiento. Lo que queda claro es que la oposición en el Congreso se convirtió en un rompecabezas para armar y a la hora de querer ser presidente o presidenta, vale todo. Yoana Hualpa, Nativa Nos Conecta.